Música Es muy hermosa, parece un ángel ¿Un ángel? ¡Ah! ¡Es un ángel! Y todas son como el veneno Es mejor que un carrito ¡Y qué bonito! Menuca siempre conmigo, llego y juego Abre su maletín y prepara su comidita Este año mi amor ha sido muy buena y me gustaría que le trajera ¡Comida para mi cocinita! A partir del 1 de diciembre por 6,99 Para mí un juego de construcción Limpiaré la casa, fregaré, coseré y también cocinaré Hija mía, Cocum será un buen esposo Es leal y valiente y te construirá una buena casa con fuertes muros ¡Lego yo con las tijeras! ¡La bruja es mi herramienta! ¡Eso es cosa de mujeres! Nadie me escucha Ah, perdona, ¿decís algo? ¡Muchu! Eres una mujer, ¿recuerdas? Queridos juguetes, esto tiene que cambiar Los soldados también quieren cocinar Y las bebidas pueden llegar a la luna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!